Música La cosecha de mujeres Para gozar que la cosecha de mujeres Nunca se acaba, nunca se acaba Para gozar Amanece el día Bueno pues jóvenes Hoy queremos que toda la gente que nos acompañe Baile y siga gozando En esta noche por cuenta y conducto de sonido Pancho, de verdad estamos Pues soy contentos de poder hacer la música Para ustedes que están presentes con nosotros En esta ocasión Y bueno pues estamos aquí contentos Saludando a todo el público que pues hoy viene a bailar con nosotros Tenemos bastantes saludos aquí pendientes Para el Pancho Pachuchito, para el Viche José y Bebé y la Banda del Refugio Que nos acompaña El Pachuco de Oro y la Pachuquita Que bueno que estén con nosotros de la misma manera Para el Dientes de Cartón y el famoso Mosco Un saludo a ese público que está con nosotros Saludo para el Tyson, para Crisac, para el Chino y el famoso Chachito Y nos tienen acompañando para el Chicharo del Arbolillo y Cortes en Vear Un saludo para él que está presente con nosotros en esta noche Qué gusto el poder saludar a toda esa banda Que pues en esta noche ya nos hace el gusto de acompañarnos en esta gran ocasión Vamos a bailarnos y ya tú la cumbia sabrosa Para el Astra, para Fido y Pablota Para la Chicuela, para Júlquez del Agrícola Oriental Está con nosotros a la Banda de San Juanico Para Pablo, su canal en Chiquilín La Banda Guerrera, la Banda del Dano Y en Chino de la 425 Salud especial a toda mi bandota de allá de Isaacal Para la gente del Barrio Norte Siempre con sonido Pancho Qué bueno que está con nosotros para La Parca Claro que sí para la Tala La banda de los dirigentes para La Parca Y a Tala Desde los partiones más tenebrosos Un saludo a ellos Y ya nos acompaña para saludar A mis amigos de su amigo fascinante Hoy están presentes a nosotros Un saludo para ellos Salud amigo Juanito Video Filmación de Fengi Como siempre presente Un saludo para él Para mi amigo el Gaby Un saludo para él Qué bueno que está con nosotros Y bueno Vamos a la música Porque ustedes Vienen a bailar Vamos a darle sabor a mi cumbia Con sabor a Colombia Esta noche Venga la cumbia Venga la cumbia Inicen Los hombres en negro Vicente Gran y la triple en seis Capo Siris Irma Pescado Chava Con eso desde Ejército de Oriente Venga la cumbia Hameejado el niño de la selva Canta Nasir El tatu de la veintiuno Venga ya Mami no la vinta en la chino este culero Y en este grito donde se amaba Maricel el bien Lleveamos al bachero de Garazón EGPGP Vamos a dice Para Marcos Alexander El porque se llama Adela de Parcate Soy EGPGP EGPGP Chicomar y los tan serios Pico Má de la Beba de la Renovación Y la pinche Junior Esta noche mi compadre Tim, 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 balero Guacho conga presente Río Venga tamo, venga tamo El Alipuz de Diego y el famoso menudo desde la Merced Mi chamaco esguerro de Culhuacán Ya no sabemos si viene a trabajar a sacarse fotos Ya no sabemos a qué viene Tierno Esa noche mi compadre Nirvi Mi comadre Carmen Para mi compadre el Boca Luz Las esposas Dione Para la pequeña Marjoli Y en este grito 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 Vamos a dorada EGPGP Vamos a bailar con la cumbia como dice Para Rai Nel Gato y el barrio de la Merced Para DJ y Antena, abrigo el oriental, siempre con lo mejor Pancho y Chiboney, gracias por la invitación de los Transaños, para DJ y Antena, Carlos de la Anelso, 841 en el oriente, de su esposa que lo ama, para DJ y Antena, Carlos de la Anelso, como dice, para el mocho, para el chucha, el jamón y el Brian, por la banda de la marrana, porque estamos Pancho y Antena, los compagnes del sabor del olivar del conde, una puerta grande, para el chucha, el que se quiere casar con la China, un saludo a su amada, para Jonas, ay, y el pequeño, Ayena Ramos, sonido fascinante, Chiboney, ¿como dicen? Egepepe, japepepe, 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 japepepe. ¿QUÉ EN E buys dos chichos, Egepepe, Egepepepe, Egepepepe, japepepepe. Para sonidos de chico de Isapa Salsa, para Rubén Darío, para Zuni y Leonardo, esta noche. Dale esa. ¡Echan el sabor, dicen! ¡Para el bike y va para la crisis! Para Moni, Angélica y Vélez, desde la calle 29, leyes a reforma. De amiga Cati y las mami ricas del 69, Santanita la Bella. ¡Pancho! 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 ¡Por Cámenes Camalto Balino, te cambiamos de jornada! ¡Pal famoso chico en teléfono! ¡Jepe, jepe, 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 jepe! ¡Qué recuerdo, que siempre se me olvida, cabrón! ¡Sap! ¡No, la postiza es el de al lado, el de los lentes! ¡Para el rezo de la 425, un saludo! ¡Pancho! ¡Ah, el que chico! ¡Ah, el puto de Greicy! ¡Ahí la va con la... ¡Andale, Greicy! ¡Pesejados gatos de la Asunción! ¡Panmi, carladito, el tú! ¡Ponéis a cargo! ¡Pancho! 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 Y vamos adelante para ustedes, señoras y señores, en esta noche especial! ¡Pancho! 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 ¡Pancho!